¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué barbaridad! Pero ella hace para que no se noten. Sí, exactamente. Oye Liz, ahora, ¿qué hay para las ojeras, por favor? Bueno. Para empezar, nunca se me hubiera ocurrido que con dermatólogos se tratara este tema. Sí, no, sí, con el dermatólogo es justo que se tratan las ojeras. Y bueno, aquí te haría una breve introducción de a qué nos referimos cuando llamamos ojeras. El parpadeo inferior, que es esta zona de aquí, a esto nos referimos cuando llamamos ojeras. Ahora, justo es esta piel, la que está alrededor de los ojos, la que es la más delgada de todo el organismo. Ajá. ¿Y por qué es importante hacer esta mención? Porque ahora te voy a comentar por qué las personas tenemos ojeras. Ajá. Punto número uno, por genética. ¿A qué me refiero con esto? Genéticamente, todos tenemos un músculo que va alrededor de los ojos que se llama orbicular de los párpados. La genética es la que va a decir qué tan grueso o qué tan delgado tienes ese músculo. Si lo tienes muy grueso y muy ancho, lo más seguro es que se note a través de tu piel. El segundo factor es el... ¿Cómo que se note? Se note, como va debajo de la piel, la piel en algún momento se ve translúcida. No tanto el músculo, se ve lo oscuro, como el músculo es de un color... Cuando se te ve oscurito, ¿es por eso? Uno de los factores es qué tan grueso y qué tan grande tienes ese músculo. El otro es el tono de la piel. Si eres muy blanquita, si a la gente muy morenita, aunque tuviera muy grueso ese músculo, pues no se le notaría tanto. En este caso a ti, por ejemplo, si tuvieras muy grueso ese músculo, sí se te notaría por el tono de piel que tienes. Y el tercero, genéticamente hay quienes tienen hiperpigmentada esta zona. O sea, los pacientes llegan a verme y me dicen, doctora, es que mi mamá tiene bien oscuro, parece mapache, igual mi abuela, y pues me lo han heredado, ¿no? Entonces, bueno, ya conociendo estos tres factores por los que se puede ver la ojera, existen diferentes tipos de ojera y en base a eso va a ir el tratamiento. Te voy a comentar, mira. Las ojeras, se puede referir el paciente solo a hiperpigmentación, a esto me refiero a que se le ve más oscuro. Verde, negro, café, como se nos ve luego. Y por eso hay millones de correctores en el mercado, que yo creo que todas hemos usado, que yo antes de venir contigo, claro que me puse un corrector de ojera. El amarillo. Sí, para que no se me notaran tanto. Segundo, se puede referir el paciente a ojera a este gordito, a que esto lo tenga salido. Ajá, como abultadito. Como le llamamos bolsa. Ajá. Y tercero, a este hundimiento que se hace debajo del párpado. Ahora, lo peor de todo es que se pueden tener las tres cosas a la vez. Sí, sí se pueden tener las tres cosas a la vez. Dios mío, está el peor de los mundos. Sí, puedes estar, tener hundido, tener bolsa y tener hiperpigmentado, ¿no? Pero bueno, ya sería como muy mala suerte, pero claro que así llegan los pacientes. A ver, yo tengo, por ejemplo, ahorita yo tengo dos de los peores, del peor de los mundos, tengo dos. Yo tengo la piel blanca y entonces sí, o sea, yo también traigo mi correctora, es obvio, ¿no? Pero sí se ve y tengo la piel delgada. Sí, tienes la piel delgada. Que se arruga. Ahí básicamente lo que yo veo en ti, básicamente, la ojera es que la tienes, el surco este es el que está un poco hundido y por eso se te ve un poco de ojera. Ajá. Es lo único que realmente noto en ti. Ok. Ahora, en base al tipo de ojera, pues es el tratamiento. Lo primero, si tu ojera está hiperpigmentada nada más, o sea, que parece oscuro, bueno, uno, la disimulas con maquillaje o dos, vas a Derm Center, te mandamos una crema despigmentante o te podemos a la vez, a la par, hacer un láser que quite el pigmento. Eso está buenísimo porque, a ver, vamos a ser francos, mucha gente ya tiene muy pigmentado y el corrector a veces, cuidado, porque lejos de que te lo disimule, te la acentúa más. Te lo puede marcar más. Ajá. Entonces, eso yo no sabía que, por ejemplo, con láser te despigmenta. Este láser fracciona el pigmento, entonces puede llegar otra célula que se llama macrófago y comerse ese pigmento. Entonces, bueno, si tu problema es hiperpigmentación, crema y láser. Hay algunos pacientes que con crema salen adelante. ¿Es el mismo láser que es para las manchas? Sí, el láser que ocupamos para las manchas es el láser que ocupamos para las ojeras. Ahora, tres. Dos, perdón. Si es bolsa, podemos inyectar un medicamento que es un lipolítico, o sea, que deshace un poco la grasa y con ello la piel se pega y este grosor de la grasa se disminuye. Entonces, se ve más lisita la ojera. Ok. Entonces, bueno, eso es para si lo tienes gordito. Y ya por último, si lo tienes hundido, este orco, ajá, se tiene que inyectar ácido hialurónico por medio de una cánula. Se hace un pequeño orificio aquí, que es lo único que duele. La verdad es que cuando entra la cánula dirigida hacia la base del ojo, no duele. No es doloroso. Segura. Porque me van a tener haciendo la cita. Ya me dijo que tengo hundido aquí, ya estoy yo anotándome, llamando a Derm Center, o sea. Un poquito, Dani, un poquito, o sea, nada más. Duele un poquito, o sea, ¿es aguantable? No, sí, sí, es muy tolerable porque es solo el piquetito de la entrada de la cánula. Ok. ¿Y qué es lo que colocamos? Ácido hialurónico. ¿Cuánto dura el ácido hialurónico? El ojera, como un año, dos meses, un año y medio. Eso dura. Ah, ok, bastante. Ya, me desentiendo. Sí, te desentiendes. Ahora, lo de la pigmentación, pues bueno, también depende de qué tanto te lo cuides. Es muy importante cómo te desmaquillas, hay que ocupar jabones suaves. Si en algún momento notas que tu desmaquillante te está irritando, tienes que cambiarlo definitivamente, porque eso a la larga lo que va a provocar es más hiperpigmentación y que se note más la ojera. Un día, me llamó muchísimo la atención, Liz, que tú estando aquí, me comentaste en otro tema, que era cuando tienes las axilas muy pigmentadas, muy oscuras, ¿te acuerdas? Me comentaste que una de las formas para, o sea, parte del tratamiento era dejar de usar esponja, o sea, que podía estar adelgazando la piel y que eso, pues, la irritaba y marcaba más la sombra. O sea, me acuerdo que se me quedó grabado porque dije, guau, nunca hubiera sabido eso. Es algo similar a cuando te estás rastregando. Claro, hay que desmaquillarse muy suave y cuando se lava la piel de la cara también es suave. O sea, por supuesto que es una zona que jamás se exfolia, porque si se exfolia, se pone rojo y lo que se pone rojo con el tiempo se pone café. ¿Lo que se pone rojo con el tiempo se pone café? Sí, sí, si irrita, con el tiempo se va a poner café, sí. Liz, pero me haces así y se me pone rojo. Yo, con cualquier cosita, hay muchas cremas, muchos exfoliantes, muchas cosas que me hacen eso. Bueno, si solo es momentáneo, no pasa nada, pero si ya es repetido, repetido, que duras así meses, claro que eso con el tiempo va a tender a hiperpigmentarse. Me está dando un infarto. ¿El láser duele? Muy poco. Bueno, muy poco, en una escala del 1 al 10, como un 2. No, muy poco, realmente, duele menos que, siempre lo comparo con lo mismo, duele menos que la depilación. Qué odio la depilación. Sí, sí duele menos que la depilación. Yo diría que la depilación duele como un número 4, el láser para ojeras como un número 2. Ok, entonces, ¿y el ácido? El ácido, pues solo la entrada de la cánula, que son 3 segundos. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo más o menos me dura el efecto con el láser? Bueno, me dijiste que depende de si te cuidas, vamos a suponer que sí me cuido. La hiperpigmentación dura, si te la cuidas, permanente, o sea, eso ya prácticamente no lo ganas. O sea, lo que ganaste despigmentado, ya es para siempre. ¿Cuándo tienes la bolsa caída? Es lo que te decía, ahí se inyecta una sustancia que es lipolítica, que disminuye este grosor del panículo adiposo. O cuando nos estamos quedando cortos como dermatólogos, también sabemos reconocer y decir, no, tú sí necesitas ir con un cirujano plástico que te haga una blefaroplastía y te ayude definitivamente. ¿Por qué de repente, por qué decimos entonces, no has dormido bien, estás bien ojerosa? Ah, claro, claro que hay factores, aquí es un punto importante, que pueden agravar las ojeras. ¿Cuáles son? No dormir bien, hay pacientes que retienen líquidos por algunos naturalmente o por algunos medicamentos que estés tomando, el síndrome premenstrual, cuando ya vas llegando a la menopausia y como si esto fuera poco, con la edad aparte, se va adelgazando la piel y al adelgazarse más la piel pues se nota un poco más ese músculo orbicular de los párpados y con ello se nota más la ojera. Con estos tratamientos que estás mencionando, también ayuda, ay, ya la que quieres tú, con el ácido hialurónico que me voy a poner, ayuda también a quitar las arrugas, que es por esa delgadez que tengo también en la piel. Sí, un poco, sí mejora la arruga. Sí, no es el mismo tratamiento. Espectacular, pero sí mejora la arruga, definitivamente porque el ácido hialurónico aparte provee hidratación y si el párpado está bien hidratado, pues menos arruga. Ok, entonces son un chorro de situaciones que tenemos que contemplar para esto. Una última pregunta, Liz, porque ya nos vamos. Dices que todos estos factores, que si no duermes bien, que si deshidratado, todo esto, y la edad y no sé qué, pero ¿qué le pasa al músculo o qué le pasa a la piel cuando no dormí bien? ¿Por qué se marca? ¿Qué sucede por dentro de mi cuerpo? Bueno, básicamente cuando no duermes bien, como que más bien te deshidratas y eso hace que este surco se marque más. Ok, por deshidratación. Es que básicamente es por deshidratación, se hunde más y se marca más la ojera. Ok, ¿y la alimentación también tiene que ver? No, la alimentación no mucho, excepto que consumas mucha sal y que con ello retengas líquidos y definitivamente la gente obesa sí tiene más propensión a hacer bolsa. Ok, ¿y alguna contraindicación? ¿Alguien que no pueda ir a hacerse este tratamiento aunque esté muy ojerosa? Pues básicamente todos son candidatos. Todos son candidatos, no hay problema entonces. Derm Center, cualquiera de las dos sucursales, Liz. Sí, Pedregal y Coapa. Pedregal y Coapa. La verdad es que es una maravilla Derm Center, yo siempre se los recomiendo porque me he hecho ahí de todo. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a ti, Dani. Muchas gracias. Gracias.